Producto y división de fracciones algebraicas. Es una fracción algebraica. Es una división entre dos expresiones que tienen X. Por ejemplo... Eso es una fracción algebraica. ¿Vale? Lo primero que hay que intentar hacer es simplificarlas. ¿Cómo? Factorizando. Por ejemplo, aquí se pueden reconocer los productos notables, suma por diferencia y cuadrado de la suma. Aquí se puede simplificar un X más 1 de aquí con un X más 1 de aquí y queda esto. Y nunca, jamás de los jamases, aquí se puede simplificar nada. Hay alguno que te pondría menos 1 partido 1 y diría X se va con X. No. ¿Por qué? Porque si pones un número, por ejemplo el 3. Esto es 2 cuartos. Que no es lo mismo que si quitas la X menos 1 partido 1. Esto no es menos 1 partido 1. Producto de fracciones algebraicas. Por ejemplo, si te ponen esta, por... Vamos a cambiarlo un poco, porque si no va a ser muy aburrido. ¿Alguno se pondría a operar? ¿Vale? No. Primero factorizar. Siempre. Esto sería X más 2 por X menos 2 y... X más 1 por X menos 1. Y abajo esto sería X más 1 al cuadrado. Y esto sería X más 2 menos 2 al cuadrado. Al multiplicar se multiplica en línea y queda... X más 2 por X menos 2 por X más 1 por X menos 1 y... Bajo X más 1 por X menos 2 por X menos 2. Se puede simplificar. Este con este. Y este con este. ¿Vale? Y me queda... X más 2 por X menos 1 partido... X más 1 por X menos 2. Y ya en este por lo menos... No se puede hacer nada más. Ahora. División. ¿Vale o lo mejor? ¿4? ¿4? ¿4? para dividir se multiplican en cruz entonces esto sería primero factorizo voy a factorizar antes de hacer la división y esto x más 5 por x menos 5 y la división sería esto por esto x más 3 al cuadrado por x más 5 por x menos 5 y abajo x menos 5 al cuadrado por x más 3 por x menos 3 aquí se podría simplificar un x más 3 con un x más 3 y aquí un x menos 5 con un x menos 5 quedaría x más 5 aquí y aquí x menos 5 por x menos 3 ¿vale? ¿qué? ¿fácil o no? ¿seguro? y aquí está el alcalde